Las 7, la pelota que viene, hay una falta, falta sí señor Falta y es para el cuadro del Platense cuando estaba amenazando y metiendo presión Ahí hacia el frente, el equipo de Chamaco y Farro, ese tiro libre para el conjunto Celacio Aquí está el Platense Junior, a sacar la pelota va Osman Chávez Aquí está Osman Chávez para despejar la pelota Primeros dos minutos de partido multicable de Honduras, la red más grande de fibra óptica Con más de 200 canales en alta definición, tan hondureños como tú Aquí está la pelota y ya buscaba ahí el casaca 9, Mejía, Gley Mejía Del conjunto de Chamaco, metiendo presión hacia el frente buscando hacer proyecto de gol Y llegar al arco de Fran Pineda, guardameta del conjunto del Platense Junior Orsi Polaco es el guardameta de Chamaco y Farro Daniel Orellana, Fernando Bográn, José Lainez, Gley Mejía, Diego Martínez Gerardo Reyes, Nelson Moncada, Daniel Moncada, Dani Zelaya, Oscar Gaído Son los 11 que manda el director técnico Mario Beata al terreno de juego para este partido Trascendental, importantísimo, aquí tiene el control de la pelota el cuadro Celacio Falta en ofensiva, dice el árbitro central del partido de la filial de San Pedro Sula Christopher Baca es el central de este partido Christopher Baca es el principal, árbitro principal de la filial de San Pedro Sula Para este partido donde empata Platense 0 por 0 Es el marcador aquí en la cancha del Jaime Villegas Va dando el servicio, allá está hace un pique y el guardameta Frank Pineda se queda con la número 5 Quiere disfrutar de la programación variada para los niños Programas infantiles, culturales, religiosos, noticias, deportes y muchísimo más Lo vas a disfrutar con la red más grande de fibra óptica Multicable de Honduras, pelota rebotada Aquí está el conjunto Platense, tiene el control del esférico Tocando hacia atrás, recibe ahí de buena manera Michael Alvarenga, mandado el servicio, cabezazo retorcido La pelota viaja a la final para convertirse en saque, saque, saque de puerta Saque de puerta a favor del equipo de Chamaco Guifarro Bueno, el conjunto de Chamaco Guifarro dirigido por Mario Beata Un gran fugador, impresionante para Platense, lo hizo en Olimpia Mario Beata es el profesor de estos hipotes del conjunto de Chamaco Ahí también, gracias a todo el público que nos sigue a través de Vallevisión HN Comparta nuestra señal desde el Jaime Villegas Domingo Futbolero Estamos disfrutando a esta hora de la mañana Gracias por hacerse acompañar de la señal de Multicable TV Sula TV, en la ciudad de San Pedro Sula, Vallevisión, en Quimistán Y toda la cadena Multicable TV Saludos para cada uno de ustedes a través de esta señal La red más grande de fibra óptica con más de 200 canales en alta definición Disfrute de las diferentes programaciones Casaca 5, Michael Alvarenga Tiene aquí para mandar el despeje Cobrando el tiro libre La pelota que llega al guardameta La suelta, en dos tiempos se queda Ahí, Orsi Polaco Con la número 5 Ya, manda el servicio, cabezazo Se cruza en el camino la cabeza de José Chinchilla Ahora queda en ganancia para el cuadro Celacio, aquí está el Platense Junior Luego llega la marca, estricta por Diego Martínez Mandando la pelota por la lateral Servicio de manos a favor de el Platense Bueno, saludos para ustedes Que pues anoche estuvieron también pegados a la pantalla de Vallevisión Multicable TV Estuvimos en Quimistán con el partido San Juan Sabio derrotó el San Juan al conjunto Copaneco 2 por 0 Y se queda ahí en la primera posición de la tabla general El equipo del San Juan de Quimistán con 16 unidades Está que arde la liga de ascenso Y nosotros seguimos disfrutando de las ligas menores Apoyando el deporte, el fútbol Aquí viene a toda velocidad el conjunto de Chamaco y Juarro Tiene que llegar apresuradamente a buscar y a sacar esa pelota por la línea lateral Llegó ahí el camisola 12, José Chinchilla Salió a sacar esa pelota cuando estaba amenazando el conjunto de Chamaco Dirigido por Mario Beata Aquí está el cobro lateral a favor del conjunto de Guifarro Camisa 8, José Lainez Control de la pelota y se cruza ahí la marca También del jugador Jefferson Melgar Nuevamente la pelota viaja por la lateral servicio de manos Aquí está Jefferson Melgar No deja que se escape la pelota La toca, controla bien Aquí el jugador Gerardo Reyes La busca Gerardo Reyes Pierde la pelota La tocan hacia atrás Donde ya controla con elegancia Aquí el jugador del conjunto de Chamaco Ese Daniel Orellana Ahora sigue el dominio por parte del Platense Tocando hacia el frente y rechaza la defensa Ahora más al frente aquí el jugador Oscar Gaído Buscando la pelota Oscar Gaído Ahora la pelea con todo Aquí está el número 9 Es Glenn Mejía Le van a mandar el servicio La pelota se va desviada afuera Al fondo de la cancha Para convertirse en lanzamiento En saque de puerta A favor del conjunto del Platense Junior 0 por 0 7 minutos de partido Jugando las ligas menores En la ciudad de San Pedro Sula Final de Liguilla Y a usted que se hace acompañar De nuestra señal a través de Multicable TV Muchas gracias Pelotazo Al centro de la cancha Ahora rebota Pica la pelota Hace un extraño Se estrella ahí en la humanidad De Víctor Salazar Queda suelta la pelota Rebota Ahora llega el jugador Chinchilla A toda velocidad Viene aquí Jefferson Mejía Que va a hacer Jefferson Mejía Hace la pausa Aquí le robaron la pelota La van a sacar Y ahora viene la respuesta Por parte de Chamaco Aquí está el conjunto De Chamaco Guifarro Dijo una señora ¿Qué mencionan tanto A Chamaco Guifarro? Dijo Señora Así se llama el equipo Aquí está el conjunto De Chamaco Guifarro Van a mandar el servicio Aquí le pega Se cruza en el camino La defensa José Chinchilla Mandando la pelota Al tiro de esquina Amenazó El conjunto de Chamaco Cuando había peligro Sobre el arco Que defiende Fran Pineda Guardameta Del conjunto De El Platense Aquí se va a registrar Entonces Tiro de esquina Y puede haber Peligro Cuando El árbitro Del partido También Pues se llama A A José Cruz Delegado Aquí hay cabezazo Queda suelta la pelota Contra remate Pues Ahí Suave Para que tranquilamente Lleguen el dominio De Fran Pineda A quedarse Con la número 5 El guardameta Del conjunto Del Platense Junior Rechaza el esférico La busca Ahí en la zona baja Del cuadro Del Platense Queda suelta la pelota Es el conjunto Del chamaco Que ya está En territorio enemigo Van a mandar el servicio Pero bien Aquí está Osman Chávez Me imagino que este es El hijo de Osman Chávez El tierno Chávez Pelota que pica Ahí va a llegar La defensa A resolver el problema No se va a complicar La toca con su guardameta Tiene sangre fría Este jugador Estaba El jugador Del conjunto De chamaco Buscando y tocando Hacia atrás Era Daniel Orellana Tocando con su Guardameta Ahí El jugador Del conjunto De chamaco Cero por cero Es el marcador Lanzamiento en lateral A favor del equipo De chamaco Cero por cero En la cancha De Jaime Villegas Desde la ciudad De San Pedro Sula Señal en vivo Y en directo A través de la cadena Multicable TV Cero por cero Es el marcador Ya José Lainez Cobra Lanzamiento lateral Equivocó el servicio Pero Ahí se cruza La pierna De Lainez Mandando nuevamente La pelota Al tiro De esquina Ligas menores Y Multicable De Honduras Apoyando el fútbol Apoyando el deporte Apoyando Las ligas menores Aquí está Busca La pelota Del cuadro De Platense Con Michael Albarenga Ahora ese Jefferson Melgar Mandando el servicio Templadito El centro Llega Pasado Para que pueda llegar Ahí El contra Centro Cabezazo Se va a la final Saque de puerta Cuando también la intentaba El jugador Víctor Salazar El número 10 El conjunto Celacio El cuadro Del Platense Junior Señal en vivo Y en directo A través de Multicable TV La red más grande De fibra óptica A nivel Nacional Usted puede disfrutar Con más de 200 canales En alta definición Contrate ya Multicable De Honduras Desde atrás A despejar La pelota No permite Ahí que pase El eférico Carlos Martínez Cabezazo Aquí la busca El 7 Jefferson Melgar Pisa la pelota Y toca Y hace conexión Con su compañero Anthony Centeno Aquí está Anthony Perdieron la pelota Ahora ese El conjunto de Chamaco Van a mandar A la pelea A la guerra Y a Glenn Mejía Con su guardameta Tocaron ahí Lejaron la pelota Para que llegara Fran Pineda Y se quedara Con la número 5 Guardameta Del conjunto Del Platense Junior Cabezazo En el centro De la cancha De Pechito Papá Están controlando La están dejando Y en el tiernito Chávez Van dando Y reventando La pelota A cualquier parte Para que vaya a buscarla Aquí el jugador Luis Avillón La pelota queda allá Se va por la lateral Servicio de manos A favor del conjunto De Chamaco Y a sacar la pelota Viene Fernando Bográn El número 7 Del cuadro De Chamaco De azul El conjunto De Chamaco De blanco El cuadro Del Platense Junior Cabezazo hacia atrás Controla bien El Platense Robaron la pelota Sigue el Baimende El esférico Aquí tiene Y controla Anthony Centeno Le cometieron la falda Le metieron la pierna Fuerte ahí Y no es Pues una caricia Es una falta A favor De el cuadro De El Platense Junior Ya son 12 minutos 13 ya Minutos de la parte De inicio 0 por 0 Es el marcador Ligas Menores En la ciudad De San Pedro Sur Ustedes la disfruta A través de la pantalla De Multicamble TV El saludo Para la gente De Las Vegas En El Mochito En Peñablanca En Río Lindo Gracias a todo este público Que sigue de cerca Nuestra señal La gente En los valles De Quibistán En la cabecera De Santa Bárbara También El saludo Para la gente Allá en La cabecera Departamental De Santa Bárbara Disfrutando de esta señal Aquí Cabezazo Antes Hay falta en ofensiva Tiro libre A favor De El Conjunto De Chamaco Guifarro Pues un partido Totalmente parejo Y por supuesto Todos los que nos siguen Aquí en la capital Industrial En la ciudad De San Pedro Sur A través de Sula TV Muchas gracias Esta es la señal De Multicamble TV A sacar la pelota Desde atrás Viene Está Chávez Poniendo orden Controlando la pelota Y tocando en corto Donde recibe El conjunto De El Platense Por parte de Michael Albarenga Ahora es Víctor Salazar Aquí Cometiendo la falta El árbitro Dice que sigue el juego Tocando Jefferson Melgar Que va a hacer Jefferson La pelota se va a escapar Por la final Saque de puerta Saque de puerta Les decía Un partido Totalmente parejo El que estamos Disfrutando Con algún tipo De llegadas Tibias Por parte De ambos equipos No ha habido Una jugada De total peligro En el arco Que defiende Fran Pineda Arquero Del Platense Como también De Orsi Polaco Guardameta Del cuadro De Chamaco A sacar la pelota Viene José Lainez Saque lateral A favor Del conjunto Del Chamaco Ya lo hicieron Buscaron aquí La escapada Por parte Del 17 Nelson Moncada Le cometieron La falta Tiro libre Dice El árbitro Del partido El señor Christopher Baca Que hoy le acompaña También Reineri Y también Eber Leiva Que son los Los asistentes En este Partido A pegarle Entonces la pelota El que sufrió La falta Ahí Carlos Martínez Es el encargado De pegarle A esa pelota Y a mandarla Al hueco Buscarla Alguien Que pueda Hacer contacto Con el esférico En ofensiva O en defensiva Ya pica La pelota Rebota Llega el cuarta meta Fran Pineda Y allá Se enciende La afición Del conjunto Celáceo Ya impulsan A su equipo A salir A toda velocidad Viene Anthony Centeno Ya tocaron Buscando Ahí que Llegará El jugador Luis Avillón Pero antes Se impone la defensa Sacar la pelota Ahí en la zona Lateral El servicio De De manos Para el equipo De platense Ya tocaron Aquí está Ese es el Mateo Tiene la pelota Michael Alvarenga El remate Se va desviada La pelota Cero por cero Es el marcador Se están animando Se están Encendiendo Y están llegando Ya al arco contrario Con peligrosidad En esta faceta Del partido Ya son 16 minutos De la parte de inicio Cero por cero Es el marcador El saludo para la gente En el puerto También que están disfrutando En la Unión Americana A través de la página De Multicable TV Y también de Vallevisión HN Disfrute Disfrute ustedes El fútbol A través de Multicable TV Pelota para platense Aquí la tiene Jefferson Melgar La dejaron hacia atrás Lo desarmaron Desarmaron la idea Pero sigue platense Con pelota dominada Anthony Centeno Hacia atrás Va a tocar con Nuevamente con Anthony Centeno Viene Chávez A reventar la pelota Bueno De tal palo De tal astilla Me imagino Ahí sacando la pelota Chávez Y ahora La pelota y el esférico Favorece al conjunto De El platense Y aquí está Tras el esférico Michael Alvarenga A pegarle esa pelota A mandarla allá Para que puedan buscarla Tancate Y defensores La danza Ahí en el área Buscando hacer contacto Con la pelota Cero por cero Es el marcador Ligas menores En la ciudad de San Pedro Final de Liguilla Platense Junior Frente a Chamaco Aquí está Alvarenga Mandando el servicio Buscaba ahí Con todo Pero antes La defensa Se impone en la marca Mandando la pelota Al tiro de esquina Tiro de esquina A favor de El conjunto De El platense Ahí rincón De la izquierda A mandar el servicio Señal en vivo Y en directo A través de Multicable TV Usted que está A través de Sula Aquí en la ciudad De San Pedro Sula Sula TV Ahí viene el centro Cabezazo en defensa Ahí se complican Queda suelta la pelota La pelea con todo El cuadro del platense Pero la salida es rápida Por parte del jugador Gaído Aquí está Gaído La pelea con todo Gaído También llega A meter pierna fuerte Ahí se dan con todo Pegadito a la raya Tiene que intervenir Ahí Leiva Leiva Este Árbitro Asistente Que tiene que intervenir Porque Se están ahí Pues vellando Algún tipo de roces Por parte de los jugadores Y es que así se juegan Estos partidos Con todo Y Ese también Pues parte de la calentura Del fútbol Esto queda en la cancha Nada más Aquí hay pelota Que rebasa la línea lateral Para que venga el lanzamiento De manos A favor del cuadro del platense El conjunto Celacio A cobrar Viene Chávez Ahí se presenta Le deja Para que su compañero Venga a sacar la pelota Cero por cero El marcador Diecinueve minutos De la parte de Inicio Ligas menores Final de liguilla Platense Junior Frente a Chamaco Vamos a tener un Tenselance De partido Muy sabroso Aquí está Buscando el conjunto Del platense Mandando la pelota A toda velocidad Viene por aquel sector Van a mandar el servicio El centro Cabezazo En la defensa Bien ubicado Bien parado Ahí la zona baja Del cuadro del chamaco Queda la pelota suelta Para que la busque De Dani Celaya Pelea Cabecea Tocan la pelota Queda la defensa Para sacarla Y reventarla Cualquier parte Y aquí la va a buscar Glenn Mejía Aquí está Glenn Mejía Lo desarmaron A Glenn Mejía Le cometieron la falta Ya cobró Se aviva Glenn Mejía Tocó para su compañero Danny Celaya Ahora Glenn Mejía Le puede pegar Glenn Mejía Va a pegarle sabroso La pelota Desviada Se va a la final Pero la intentó La intentó Ahí El conjunto De chamaco La intentó Con Glenn Mejía Este camisola Número 9 En el cuadro De El chamaco Guifarro La pelota Viajó a la final Para Convertirse En lanzamiento De saque De puerta A favor De El conjunto Del platense Cero por cero Marcador Aquí en La cancha Del Jaime Villegas Ligas menores En la ciudad De San Pedro Sula Mete la testa El jugador José Chinchía Le queda en ganancia Al conjunto De Chamaco Ahí se puede complicar Va a ir a llegar Y va a ir a pelear Con Dani Celaya Pero Ahí está La zona baja De platense Que Deja Mete presión Celaya Y salió bien librado Porque eran tres Jugadores de platense Con uno de Contra uno De De Chamaco Ahí está La escapada Bien parada La defensa La pelea con todo Puede estar por la platense Aquí viene la barrida A la pelota Enérgica La barrida Y sacan limpiamente La pelota Aquí está Dani La pelea con todo Con todo Dani El camisa 17 Del conjunto Él es Nelson Moncada También Del cuadro De De Chamaco Se va a cobrar Lanzamiento Lateral A favor del equipo Cuando El árbitro dice que Pues hay que hidratarse Y tienen un minuto Los Los equipos Para que puedan Hidratarse Al igual que También la Laterna A buscar El vital líquido Para que Pues Tomar oxígeno Por parte de los jugadores Y volver a la cancha Dentro de un minuto Y seguir El partido Gator Bueno Ahí está entonces El saludo Para Para cada uno de ustedes Que sigue nuestra señal Cero por cero Es el marcador Ya se juegan 22 minutos De La parte de De inicio En este partido La afición que se ha venido En un Pequeño número Para poder Apoyar A sus jugadores Ahí están las familias Disfrutando En la gradería También de De este partido Tanto como la del Platense Que también El pasado domingo Hicieron cita Para la categoría U8 Ahí estuvieron apoyando El Platense Junior Que fue Pues el ganador El pasado domingo Y en la categoría 12 Los ganadores Pues Fueron El conjunto Del Chamaco Tuvimos un vibrante Partido Frente A los Pumas El equipo De Chamaco Frente a los Pumas El domingo anterior En un partidazo Que lo pudimos Disfrutar A través de la señal De Multicable TV Ya los equipos Regresan a la cancha Para reanudar El juego Para que continúe El fútbol A través de la pantalla De Multicable TV Aquí está entonces A sacar de manos Viene José Lainez Aquí está El Camisola 8 Usted que sigue Nuestra señal En vivo Y en directo Desde la cancha Del Jaime Villegas Aquí en la ciudad De San Pedro Sula Aquí está Lainez A sacar la pelota De manos Para meterse ya En territorio Contrario En territorio Celacio Aquí va a sacar La defensa Del cuadro Del Platense La tocaron En corto La dejaron Ahí para que Michael Alvarenga Tenga salida Pero llega La marca rápida De Gerardo Reyes A puntear la pelota Y a sacarla Por la línea Lateral Se pelea Con todo Luego El árbitro Dice que El lanzamiento Lateral Favorece Al conjunto Del chamaco Ahí mete La cabeza Buscando La pelota José Chinchilla Ahora queda Suelta El eférico La pisa Dice el árbitro Que no pasa nada Que siga fugando Allá Ahora es El control Del eférico Es para el conjunto Del chamaco Le pueden pegar Le pueden pegar Ya mandaron Por aquel sector Va a venir El servicio Se va a encerrar Ahí el jugador Bueno Gley Mejía Se hizo bolas Ahí Y mandó La pelota Al saque De puerta Cuando tuvo La posibilidad Y tuvo La gran oportunidad El conjunto De De chamaco De poder Pues de llegar Con más peligro Al arco De Frank Pineda Ahí la pelota Se escapó A la final Para el saque De puerta A favor De el conjunto Del platense Junior Se viene Frank Pineda A despejar La pelota Tres cuartos De cancha Mete la cabeza Ahí La zona baja La defensa Del conjunto De chamaco La pisa Entre dos jugadores Le sacaron La pelota Pero mete La pierna Con mucha potencia Ahí Dani Celaya Y limpia La zona Lateral A favor De el conjunto De el conjunto Del platense Ya lo hicieron Aquí queda Y van a regalar La pelota Para que Gaído Venga Aquí está Glenn Mejía Está adelantado Bandera en alto En aquel sector Indicando que Glenn Mejía Está en posición Prohibida Tiro libre A favor De el conjunto De platense Cero por cero Aquí está Tocando la pelota La roba El equipo De De chamaco Gracias Donnie Aquí hay pelota A toda velocidad La van a buscar Llega El equipo De De chamaco A sacar la pelota Lanzamiento Lateral A favor De el platense A sacar De De manos Aquí está En el conjunto De el platense Ese Joseph Kennedy A sacar de manos Viene el equipo Celacio Cero por cero Es el marcador Ya jugamos Veintiséis minutos De la parte de inicio Veintiséis minutos Cero por cero Se pelea con todo Y la salida rápida A toda velocidad Viene el cuadro De El chamaco Ahí queda rebotando La pelota Bien Ahí Luis Horto Pues Sacando lo que Necesita Aquí en la cancha Que son los reflejos Ahí está Luis Horto Pues también Haciendo contacto Con la pelota Nuestro camarógrafo Aquí está el esférico Para el cuadro De el platense Pierna en alto Peligrosa Ahí Ahí metió Pues Toda la potencia El zapato Nelson Moncada Y lo pueden Amonestar En efecto Ahí está entonces El cartón amarillo Para Para Nelson Moncada Camisa 17 En el conjunto De De Chamaco Cuando Estaba cometiendo La falta El jugador De El conjunto De De Chamaco Tiro libre Para el cuadro Del platense Se va a cobrar El lanzamiento A favor De platense Y ese El jugador Chávez Osman Chávez Que tiene potencia En su pierna Va a mandar el servicio Ahí la van a buscar Que bien el control Puede estar El primero del partido Se la Se la fallaron De manera Pues Impresionante Pero Ahí estuvo Pues La salvada Por parte Del conjunto De Chamaco Mandando la pelota Al tiro de esquina Pero La tuvieron ahí Y la dejaron ir Desperdiciaron La gran oportunidad Del conjunto Del platense Tiro de esquina Rincón De La izquierda Para el cuadro De El platense Junior Aquí puede estar Ahí están La danza En el área Que va a pasar En este lanzamiento En tiro de esquina Viene el centro Cabezazo Queda atorada La pelota Nuevamente la saca La defensa Y sigue El peligro Sobre el arco De Orsi Polaco Aquí está El casaca 10 se resbaló Dejó la pelota Y la tocó Con la mano Tiro libre A favor Del cuadro De Chamaco Que se aviva Aquí vienen A toda velocidad Glenn Glenn Bueno Perdió la pelota Ahora es el control Y pues Buscando Aquí La pelota El casaca 7 Jefferson Melgar El efénico Dice El árbitro Del partido Que favorece Al conjunto De El Platense Cuando se viene Cambio Vamos a ver De quien se trata El cambio En el conjunto De De El Chamaco Entonces va a ingresar Santos Santos Y vamos a ver Quien es el que se va En el conjunto De Chamaco Guifarro Entonces viene Con la 16 En el conjunto De Chamaco Es Joshua Santos Ahí hubo peligro Por parte del conjunto Del Platense Santos va a ingresar Con la camisa Número 16 En el conjunto De Chamaco La pelota Rebasa la línea De Cal Para que se venga El lanzamiento Lateral A favor del cuadro De El Platense Cuando se viene Cambio Ingresa Santos Vamos a ver Quien se va En el equipo De En el equipo Entonces se va José Lainez José Lainez Entonces Abandona El terreno De juego Pues si lo estaba Haciendo No lo estaba Haciendo tan mal El jugador José Lainez Y va a ingresar Santos Este camisa Camisa 16 En el equipo De Chamaco Ahí ingresó Entonces Santos Con la camisa Número 16 0x0 Es el marcador Acá En el Jaime Villegas Disfrutando De De este Partido A través De la cadena Multicable TV En vivo Y en directo 29 minutos Ya de la parte De inicio A esto Le van a quedar Solamente 15 minutos Y vamos a ver Que es lo que pasa En el desenlace De estos últimos minutos De esta primera parte La va a sacar La defensa Salta Ahí no puede Gaído Hace contacto Con la pelota Gaído Vamos a mandar El servicio Buscando a Mejía El jugador Glenn Mejía No llega a esa pelota De cabeza Vuelven a mandar La pelota Y le queda Gaído Este número 43 Que es habilidoso Que tiene Buen dribbling Ahí Pues quitándose La marca de encima Pero le están Cometiendo la falta Tiro libre A favor del conjunto De chamaco Es Gaído El que tiene Pues el control De la pelota Cuando tiene El esférico Gaído Va a tratar De ir Más al frente Aquí está Capizola 17 Nelson Moncada Que tiene A María En el partido La rechaza La defensa Del platense Con todo Se pelea Gaído La pelea Le van a cometer La falta Gaído Es el árbitro Que no pasa nada Aquí queda Suelta la pelota Le queda A Gerardo Reyes Viene Gaído La pierna fuerte De Osman Chávez Vuelve a la carga Nelson Moncada Aquí está Santos El recién ingresado Que va a hacer Santos Vamos a ver Por qué Ingresó Santos Por qué Hizo el ingreso Santos Para desequilibrar Ahí la parte ofensiva Del conjunto De chamaco Mandando la pelota Ahora es platense A toda velocidad Pegadito A la raya lateral Por el sector De la izquierda Pero bien Ubicado Está el jugador Fernando Bográn A tratar de Incomodar Y poder tapar La salida Del cuadro Del platense Tocan la pelota De cabeza Aquí está El número 7 Es el jugador Jefferson Melgar Suelta el esférico Le queda Allá el flaco Aquí está el flaco Del conjunto Del platense Tocando la pelota Hacia atrás Para que venga Nuevamente El jugador Jefferson Melgar Camisola 7 Estricta la marca Ahí está Cometiendo la falta Sí señor Bien el árbitro Porque ahí Estaban abrazando Y todavía No es navidad Para que se abracen Ahí estaban Tocando y abrazando El jugador Del conjunto Del chamaco Falta Y tiro libre Para el cuadro Del chamaco Empata el partido Cero por cero Ahí Se impone La marca De José Chinchilla En el platense Ahora es el 10 Víctor Salazar Está Chinchilla La pelota Rebasta Sí señor Se va Se va Se va la pelota A la lateral Y va a hacer Servicio de manos A favor De el conjunto De chamaco Cero Por cero El marcador Y es que Es bastante difícil Pues poder Observar La raya lateral Por este sector Es bastante difícil Para los árbitros Poder Pues Acertar A la raya Lateral En esta área En esta parte De la cancha Aquí viene Se fue la pelota Se fue la pelota Sí señor Lateral Ahora para el cuadro De el platense Cero por cero Es el marcador Cero por cero Acá Las ligas menores En la ciudad De San Pedro De los Sula Platense Junior Frente A Chamaco Y Farro A través de la señal De Multicable TV En vivo y en directo Usted que nos vea A través de Sula TV Aquí en la ciudad De San Pedro Sula En la satélite Pues en cualquier parte En cualquier colonia Barrio De la ciudad De San Pedro Sula Disfrutando De esta señal Y del buen fútbol De las ligas menores En esta mañana De domingo Pelota para el platense Aquí la tiene El jugador Víctor Salazar ¿Qué va a hacer Víctor Salazar? Quitándose la marca De encima Tratando de Tocar ahí Con Melgar Melgar Ahora es Salazar La pelea El jugador Anthony Centeno Perdieron la pelota Ahora es la salida Por parte de El conjunto De Luigi Farro Viene Gaído Hace para Santos ¿Qué va a hacer Santos? La pelea Y la busca Y tocando para Mejía Pero bien se impone Ahí está Benedic Tratando de sacar La pelota Vuelve Benedic Le queda en ganancia A El jugador Víctor Salazar Ahí Se recompone El conjunto De De El equipo De Guifarro Bueno Gaído Estaba probando Gaído Estaba probando Gaído Después de que le hacía Un extraño La pelota Ahí en la cancha Pero Débil Le pegó El jugador Camisola 43 En el conjunto De Guifarro La pelota Va a quedar Nuevamente suelta Metieron la pierna Vuelve la carga Aquí está Dani Moncada ¿Qué va a pasar En esta jugada? Porque El Platencia Ahora está En territorio Contrario Y aquí viene La escapada Para que la controle Bien El jugador Jefferson Melgar Le va a pegar Jefferson La pelota Remota En la humanidad Del jugador De El conjunto El chamaco Le queda Hacia atrás A Víctor Salazar Tocando Aquí para El flaco Michael Albarenga Tocando Nuevamente Es el jugador Carlos Martínez Bien Ahí ubicado Bien Pues Aplicada La defensa Del cuadro De De Chamaco Sacando La pelota Tratando De Pues Cubrir Ahí El avance Por parte Del conjunto Del Platense Junior Y ese Benedict Quien va a ir A sacar De lateral 35 Minutos A esto Le quedan 10 A los que El árbitro Nos regale De propina En esta primera parte Gaído Gaído Perdió La pelota El jugador Del conjunto Del chamaco Pero vuelven A Reconquistar El esférico Ahí la pelea Daniel Moncada Le queda Mejía Gaído Está adelantado Si hace contacto Con la pelota Ya está adelantado Gaído Así lo dice En línea De aquel sector Y es el tiro libre Para el conjunto De El Platense Cuando Trata de llegar El cuadro De chamaco Guifarro Con Mejía Este jugador Glen Mejía Número 9 Y también Con Gaído César Gaído El 43 Del conjunto De chamaco Son los que tratan De llevar Al frente Al conjunto De chamaco Guifarro Y hacerle Un poco De daño Sobre el arco De Frank Pineda Pero todavía No han sido Fructíferos Los ataques Por parte Del conjunto Del chamaco Viene Chávez Que potencia Tiene Chávez En su pierna Derecha Ahí le va a pegar Benedito Hace El contacto Con la pelota La falta Metió ahí Fernando Bográn La pierna Metiendo Dice el árbitro Del partido Que es falta Tiro libre Para el conjunto Celacio Cero por cero Es el marcador Acá en El Jaime Villegas En compañía También aquí De José Cruz Que es el delegado De este partido Apoyando las ligas Menores Multicable De Honduras La red más grande De fibra óptica Con más de 200 canales En alta definición Para que todas las familias Puedan disfrutar De buena programación Así que Vamos al juego A pegarle Aquí está Michael Albarenga A pegarle Esa pelota Viene Michael Albarenga Mandando el servicio Bueno se pasa El esférico Jefferson Melgar Llegaba No llegó a tiempo Y ahora En la embestida Por parte de Gaído Aquí está Gaído Pero bien El tierno Chávez Metiendo la pierna Y sacando la pelota Gaído La puntea El esférico Vamos a ver Que dice el árbitro Dice que es para El cuadro de Chamaco Y ese Gaído Quien va a ir a A sacar Ese esférico Ahí cerca Tiene también Al jugador Dani Moncada Va a llegar Dani Celaya Dani Celaya Va a sacar De vanos Para el cuadro De Chabaco Que está metido En territorio Del platense Allá va a controlar Santos Van a dejar Hacia atrás Y la regalaron La pelota Para que venga Platense Y aquí tiene El control Del esférico Es el jugador Michael Albarenga Tocando por aquel sector Buscando ahí Para Carlos Martínez Carlos Martínez Quería hacer contacto Para Matthew Pero no puede También era Centeno La pelota Es para Platense Dice el árbitro Del partido Allá Reclaman En la Gradería Los aficionados Que meten Un poco de presión En este partido La dejaron Para que venga Matthew Aquí está Matthew Van a mandar El servicio Centro Cabezazo En defensa Queda suelta La pelota Para el cuadro Del platense Antes Dice el árbitro Que es Pelota Para el conjunto De Chamaco 37 minutos De la parte De inicio Cero por cero Es el marcador Esto está En roscas Aquí En la cancha Del Jaime Villegas Suenan los tambores Se enciende La afición De El Chamaco Aquí hay pelotazo Tres cuartos De cancha Cayendo Y controlando Aquí el jugador De Chamaco Tiene El control De la pelota La van a dejar Escapar Ahí queda Vive El esférico Todavía en el terreno De juego Sale bien librado El cuadro De Chamaco Pero la respuesta Es de De Chávez A reventarla A cualquier parte Y a tratar De ir al frente Aquí está la escapada El número 7 Es el jugador Jefferson Melgar De Conjunto Del Celacio Falta Falta Para el cuadro De Chamaco Cometida Ahí dice El árbitro Por el jugador De Platense Tiro libre A favor De El equipo De Chamaco Cero Por cero Parejo El partido Ambos han llegado Tibiamente Al arco Contrario Y Veo un partido Totalmente parejo Y que El desenlace Va a ser En la segunda parte Me imagino Aquí toca Se metieron A Territorio Del puerto El Platense Platense Junior Es el que tiene La pelota Aquí está El equipo De Chamaco Que ha ido Quiere pasar Puede estar Adelantado Aquí vamos a ver En efecto Está adelantado El jugador De El conjunto Era Dani Celaya Quien estaba Adelantado Daniel Moncada Que es lo que dice El árbitro Bueno El línea El línea Dice que Es Posición Adelantada Y el árbitro Pues le concede La pelota A El conjunto De De Chamaco En lateral Lateral Que favorece Al cuadro El chamaco Guifarro Ya mandaron La pelota Cabezazo De Chávez Allá mandándola Al tiro De esquina A la saca De De la cancha El jugador Chávez De El conjunto Celacio El cuadro De El Platense 40 minutos 40 minutos De la parte De inicio 0x0 Es el marcador En la cancha De Jaime Villegas Señal En vivo Y en directo A través De Multicable TV Aquí Viene el centro De atrás Buscando Hacer contacto Con la pelota Se va Desviada La final Saque de puerta A favor De El cuadro De El Platense Junior Multicable De dura Es la arma Grande De fibra óptica Con más de 200 canales En alta Definición Tan Hondureños Como tú Multicable De Honduras La red Más grande De fibra óptica Usted también Únase A la red Más grande De fibra óptica Y puede Disfrutar Con toda la familia De las diferentes Programaciones Culturales Dutis Tiene Multicable De Honduras La red Más grande De fibra óptica En vivo Y en directo Cuando el árbitro Dice que No hay tiempo Para más Entonces Se juega Solamente 40 minutos En este tipo De partidos Ligas menores 40 minutos Pues Para estos jóvenes Que Están tratando De implementar Bien El deporte El fútbol Pues Ahí los árbitros Son 40 minutos Los que juegan Por tiempo Entonces Finaliza La primera parte Cero por cero Es el marcador Cero para Platense Junior Cero para El conjunto del chamaco Vamos a la pausa Y vamos a retornar Con el arranque De la segunda parte 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 campeonísimo. Si pierde el partido platense se jugaría otra final, se jugaría otra final entre Chamaco y el conjunto del platense junior. Vamos a ver, vamos a traerles los cambios, vamos a ver quién ingresa el camisola 23 entonces en el conjunto de platense. Vamos a ver, ingresa el jugador Jesús Martínez. Jesús Martínez en el platense. Camisola número 23, también hay cambio, hay cambio en el conjunto de, otro cambio en el conjunto del platense, ingresa Vigil. Bueno, ese es el guardameta del conjunto de Chamaco, de la Academia de Chamaco, entonces Vigil por Polaco, Vigil con la 22. Esos son los cambios. Por platense ingresa Jesús Martínez con la 23 y Vigil con la 22 para el cuadro de la Academia de Chamaco y Farro. Se va a mover la pelota en la segunda parte, cero por cero es el marcador. Si Platense gana campeonísimo, si pierde se va a jugar otra final. ¿No? ¿Así? Bueno. ¿Cuándo, atención, se movió la pelota? Se movió la pelota. Con leones. Entonces el ganador, digamos que estas son semifinales. Ajá, correcto, en la 18 es. Que lleva al primer lugar el conjunto Celacio, ahí está aclarando todo en las ligas menores. Aquí hay pelota para el cuadro del platense, ya hace contacto con el esférico el jugador, Víctor Salazar. Sigue tocando platense, van a mandar el servicio. Ahora sí hay más oportunidad, más abierto el partido en esta segunda parte. Falta, sí señor, metió la carrocería. Ahí Mateo metió la carrocería, cometió la falta tiro libre a favor de la Academia Chamaco y Farro. Cero por cero, primeros segundos de esta segunda parte a través de Multicable TV. Toda la cadena de televisoras de Multicable TV, por supuesto, gracias a la gente de Morazán. Para Anthony, la saludamos allá en Morazán, departamento de Lloro, en el Negrito. Aquí hay pelotazo largo buscando, peinan de cabeza. Es el conjunto de Chamaco que va a llegar. Aquí puede estar el primero del partido, se enreda el portero, sale. Ahí el guardameta, queda suelta la pelota, se enciende la afición. Antes, antes dice el árbitro que hay falta y cartón amarillo para el jugador de Platense. Y aquí puede estar, aquí puede estar, aquí puede llegar, aquí puede estar para el conjunto de la Academia. En este tiro libre, cuando salió el guardameta de Platense, no sabemos a qué, Fran Pineda se estaba complicando por poco, pero ahí estaba la marca y cometiendo la falta en el conjunto del Platense. Y ahora es el tiro libre para el equipo de Chamaco. Vamos a ver qué nos trae en este tiro libre. Dos minutos de partido en la segunda parte, cero por cero es el marcador, pero aquí se puede abrir. Aquí puede estar la música en el marcador. Vamos a ver qué pasa en este tiro libre. Aquí le van a pegar a la pelota, va a actualizar el árbitro. Ahí coloca el muro humano. Lanzamiento en tiro libre. a favor de la Academia. Guifarro va a actualizar el árbitro del partido. Le van a pegar esa pelota. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Academia! ¡Chabaco Guifarro le pegó! ¡Nelson Moncada esa pelota! ¡No pudo hacer nada Fran Pineda para evitar la caída en su arco! ¡Y ya lo gana la Academia! ¡Ya lo gana la Academia! ¡Ya lo gana la Academia, chamaco! ¡Uno por cero! ¡Y ahora esto se va a poner sabroso, señoras y señores! ¡Se va a pelear con todo! ¡Se viene el Platense hacia el frente! ¡Lo está ganando la Academia ya! ¡Uno por cero con ese tiro libre! ¡Del jugador Nelson Moncada! ¡Viene Platense! ¡Aquí van a mandar el servicio del centro! ¡Puede estar el empate! ¡Llega! ¡Vigila quedarse con la pelota! ¡A los tres minutos en la segunda parte! ¡Música al marcador para el conjunto de la Academia, chamaco Guifarro! ¡Ahí le pegó el jugador Nelson Moncada con ese riflazo! ¡Nada que hacer el cuartameta! ¡Fran Pineda sigue la escapada y el asedio por parte del conjunto de chamaco! ¡Aquí está Jefferson Melgar! ¡Mantaron la pelota por aquel sector! ¡Buscaron aquí a Dani Celaya! ¡Tocaron hacia atrás para Gaído! ¡Aquí está Gaído! ¡El número 43 del conjunto de chamaco! ¡Están ganando el partido! ¡Lo están ganando frente al conjunto Celacio! ¡Y se siente la afición! ¡Aquí está el anotador del primer gol de este partido! ¡El jugador Nelson Moncada! ¡Cabezado de atrás! ¡Viene Platense! ¡La pelota rebota! ¡Un sinnúmero de rebotes! ¡Qué bien! ¡Quita la pelota limpiamente! ¡El equipo de Platense con todo se juega este partido! ¡Aquí está! ¡Carlos Martínez! ¡Carlos Martínez! ¡Falta! ¡Sí señor! ¡Lo derribaron a Carlos Martínez! ¡Le cometieron la falta! ¡Tiro libre para el equipo de Platense! ¡Tenía que llegar la segunda parte! ¡Tenía que llegar la segunda parte! ¡De este partido! ¡Para que se pusiera bueno! ¡Para que se pusiera sabroso el partido! ¡Ah! ¡Ya cayó el primer gol! ¡Ya cayó el primer tanto! ¡Cinco minutos de la parte de complemento! ¡Lo está ganando la Academia! ¡Aquí le va a pegar Chávez! ¡Camisola 6! ¡Osman Chávez! ¡A pegarle a esa pelota! ¡Y que tiene! ¡Pues una pegada impresionante! ¡Tiene una potencia! ¡En la pierna derecha Chávez! ¡Que puede aquí! ¡Va a tirar a Vigil! ¡El arquero que ingresó en la segunda parte para el conjunto de la Academia! ¡Aquí está Chávez! ¡Un remate! ¡Un fogonazo! ¡Llevaba a juego esa pelota! ¡Se va a la final! ¡Saque de puerta! ¡Es que tiene una pegada impresionante este jugador! ¡El número 6 del equipo del Platense Junior! ¡Defensa central! ¡Y tiene muy buena pegada! ¡Potencia en la pierna derecha! ¡El jugador Chávez! ¡Aquí está Vigil! ¡Vigil! ¡Despeja la pelota! ¡La deja ahí en corto! ¡Para que venga el lanzamiento lateral a favor del cuadro de Platense! ¡Aquí está Benedic! ¡A cobrar viene Benedic! ¡Estas son las ligas menores en la ciudad de San Pedro Sula! ¡Pelota que queda ahí para que venga el conjunto del Platense a tratar de buscar el empate en el partido! ¡Haciendo contacto con la redonda! ¡Ahí el jugador Michael Albarenga! ¡La pelota viaja a la final! ¡Saque de puerta! ¡Tranquilamente va a Vigil! ¡A traer el esférico! ¡La número 5! ¡Está ganando el partido la Academia de Chabaco Guifarro! ¡Saque de puerta! ¡Para que venga Vigil! ¡Disfrute de la promoción a través de Multicable TV! ¡Ya puedes contratar Multicable de Honduras! ¡La red más grande de fibra óptica con más de 200 canales en alta definición! ¡Disfrute usted de la variada programación! ¡Aquí está la pelota para Platense! ¡Se hicieron bolas ahí! ¡Le quitaron el esférico! ¡Es el jugador Dani Moncada! ¡Aquí viene Dani Moncada levantando la mirada! ¡Buscando a Mejía! ¡Queda la pelota para que la rescate Mateo! ¡Y la saque y busque! ¡Pero antes sigue la amenaza por parte de la Academia Chabaco! ¡Aquí está amenazando con la marca pegajosa de Benedy! ¡Aquí está mandándole el esférico Fernando Bográn! ¡Pero la pelota llega a dominio del guardabeta! ¡Fran Pineda del conjunto del Platense! ¡Que tiene la obligación de salir hacia el frente! ¡Va a dejar espacios y va a tratar de aprovecharlos! ¡El conjunto de la Academia Chabaco y Farro! ¡Aquí está la pelota! ¡Para que venga en saque lateral! ¡Por el sector de la izquierda! ¡Una patada allá! ¡Una falta! ¡Un tiro libre que tiene el conjunto de Chabaco y Farro! ¡Uno por cero! ¡Jugador caído! ¡Jugador caído! ¡Después de ese contacto! ¡Ese el jugador Daniel Moncada! ¡Quién está recibiendo la falta! ¡Y ya se recupera! ¡Uno por cero lo gana la Academia! ¡En este partido! ¡Cuando también se escuchan los gritos ahí de Marlon Lupi! ¡Quién es el director técnico del conjunto del Platense Junior! ¡Uno por cero! ¡Uno por cero es el marcador aquí en la calle! ¡La cancha del Jaime Villegas! ¡En vivo y en directo a través de Multicable TV! ¡Y es que se vino más gente a la cancha, al estadio! ¡A disfrutar del buen fútbol! ¡Aquí hay pelotazo elevado! ¡Quién la busca! ¡Chávez mete la testa! ¡Saca de cabeza! ¡Ozman Chávez! ¡Y es la salida de Platense para que venga! ¡Pero bien controla la zona baja! ¡Dejaron el esférico rebotando! ¡Y este tiene velocidad! ¡Este tiene encare! ¡Este tiene calidad! ¡La tocaron aquí para que venga el conjunto del Platense! ¡Antes! ¡Dice el árbitro que hay falta! ¡Tiro libre a favor del cuadro del Platense! ¡Y ahí viene Chávez! ¡Ahí viene Chávez! ¡El número 6! Este que tiene un misil en la pierna derecha Este que tiene una pegada impresionante Este número 6 del conjunto de Platense Tiene buena pegada y vigil Tiene que vigilar ahí su arco Porque si no Chávez puede perforarla Diez minutos de la parte de complemento Media hora le va a quedar a este partido ¡Chávez! ¡Chávez! Ahí está perfilado Pierna derecha Osmán Chávez Aquí puede estar el empate en el partido Le va a pegar Osmán Chávez El árbitro dice que todavía no ha autorizado El árbitro dice que todavía no ha autorizado El tiro libre Y la pelota está en el fondo de la red La pelota le hizo un pique ahí Después de ejecutar el remate en el tiro libre Chávez Que decíamos que tiene potencia en la pierna Ahí la estaba haciendo un orden extraño Al guardameta vigil Y se estaba metiendo al arco Pero la máxima autoridad en el partido Pero la máxima autoridad en el partido Dice que no Que todavía no había autorizado Bueno Se va a volver a repetir entonces el lanzamiento de tiro libre Este tiene pegada Ya la metió Y la puede volver a meter Cuando Pues se reclama todo mundo del platense Aquí está Chávez Le va a pegar ¡Chávez! Ahí viene el guardameta vigil Ahora sí Llegó a embolsar la pelota Vigil Y a quedarse con la pelota El esférico Ya son 11 minutos De la parte de complemento Bueno Se alega de todo En ese lanzamiento de tiro libre Aquí la va a pelear Santos Metieron la cabeza Le cometieron la falta Y amarilla Hay cartón amarillo para El jugador Ese Vamos a ver Quien cometió la falta Porque estaba Santos Ahí Era Mejía Mejía Bueno A Mejía lo pintaron de amarillo El jugador De el conjunto De La academia Glenn Mejía Hay pelotazo Viene a reclamar con todo ahí El técnico Marlon Luppi Del conjunto del platense Pues sí que Alega de que Está bien ejecutado El lanzamiento en tiro libre Y que era gol legítimo Para El cuadro Celacio Bueno Cuando Allá El árbitro Está autorizando De que se reanude el juego Esa pelota Parada Para el conjunto Del platense Uno por cero Lo gana La academia Uno por cero Lo gana El equipo de chamacos Que es dirigido por Mario Beata En la cancha De El De Jaime Villegas Aquí en San Pedro Sula En vivo y en directo Señal A través de Multicable TV A través de Multicable TV Y a través de todas las plataformas La página de Vallevisión HN Multicable TV También los puedes disfrutar En cualquier parte del mundo Aquí a pegarle a la pelota Mandar el esférico Al hueco Para que pueda Llegar ahí Alguien y rozar de cabeza Y poder Empatar el partido En el equipo del platense Viene con Todo gol Gol Del conjunto Del conjunto Celacio Gol de Platense Junior Peinó de cabeza Peinó de cabeza Benedict La mandó a guardar Para el empate Se los dije Se los dije Ahí Rosaban de cabeza Y estaba la pelota En el fondo De la red Benedict Joseph Benedict Empate El partido Que partido El que vamos a tener Pues Al finalizar Estos últimos minutos De la segunda parte Uno por uno Es el marcador Impresionante Ahora si se puso bueno Esta cosa Ahora si se puso bueno Este partido Ahí está El jugador Gaido Tiene control de la pelota Este tiene dribbling Tiene calidad Tiene kit Tiene velocidad La pelota rebotada Le vuelve a quedar A el jugador Gaido La deja Suelta el esférico Para que venga Por el sector De la derecha Pero la barrida Es impresionante Carlos Martínez Llegó a meter la pierna A pasar la escoba Y a sacar la pelota La pelota Nuevamente rebasa La línea lateral Servicio de manos A favor del cuadro De el conjunto Celacio Aquí está Benedict El anotador De el empate En este partido Uno por uno Es el marcador Benedict No cabe la menor duda Que a estos muchachos Los vamos a ver En el fútbol En Liga Nacional No cabe la menor duda Gaido Gaido Aquí está tocando La pelota Gaido También llegó Daniel Moncada El esférico Rebota Pelea con todo Llega Michael Albarenga La rechazan Sacan La pelota Y a toda velocidad Va a venir El conjunto del platense A buscarla Van a sacar el esférico A la lateral Servicio de manos A favor de El equipo del platense Que no se conforma Con el empate Que no se conforma Con el empate El cuadro del platense Que va a ir Que va a ir A buscar El triunfo Y sigue Como León enjaulado Ahí Marlon Lupi Director técnico Del platense Alegando De todo Aquí está Benedy La va a pelear Benedy Pero meten La pierna Ahí buscando Sacar la pelota A la lateral Servicio de manos A favor de El conjunto del platense Que sigue Sigue amenazando El arco De Vigil Camisola 22 Que ingresó En esta segunda parte Pierna en alto Pierna en alto Falta En ofensiva Tiro libre A favor De El Conjunto Y va a hacer Dos cambios O sea Toda la carne Al asador Para ganar el partido Va a ingresar En el platense Está Pues encendido El conjunto De 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 platense Va a ingresar El jugador Con la camisola Número 22 En el cuadro Celacio Se trata De De Eiden Perdomo Eiden Perdomo Entonces En el platense Y también Eiden Perdomo Es el que va a ingresar Y también Con la camisola 19 Ya vamos a hablarles De quien se trata El jugador Que va a ingresar En el conjunto Del platense Y la defensa Del chamaco Que calidad La dejaron viva La pelota Desde atrás Viene el remate Sacando La zona baja Quien ha ido Este tiene Pues Buen Dominio De pelota Y le cometieron La falta Lanzamiento lateral Dos cambios En platense Entonces Dos cambios En platense Metiendo todo La carne Al asador Para poder sacar Este resultado A su favor Ahí se pelea Con todo tiro libre A favor del cuadro De La academia Chamaco Que se fue al frente En el marcador Con el tiro libre De El jugador Nelson Moncada Y lo empató Joseph Benedict Para el cuadro Celacio Entonces ingresa Aiden Aiden Perdomo Aiden Perdomo Y se va Diego Martínez Ahí está Y va a ingresar Va a salir también Luis Avillon Bueno Luis Avillon Bueno se va entonces José Chinchilla Y Luis Avillon Ingresa Aiden Perdomo Con la 22 En el conjunto de Gracias Leonardo Raudales Con la 19 Es el que entra Raudales Con la 19 Y Aiden Perdomo En el conjunto Del Platense Fueron los cambios Se fueron entonces Luis Avillon Y se fue también José Chinchilla En el equipo Celacio Vamos al juego A sacar Desde su propio arco Viene El cuadro De El equipo De De Platense Ahí está El cuartameta Fran Fran Pineda A despejar El esférico Para que la busque Aquí el jugador Carlos Martínez Aquí está Carlos Martínez Recién ingresado Ese Raudales Que iba a pelear Esa pelota Le queda Platense Benedic Anotador del empate En el partido Ahí está Raudales Ya buscando Pues saborearse Con su gol Porque para eso Lo metieron en ofensiva A Raudales Camisa 19 En el cuadro De Platense La dejaron en corto Aquí domina La pelota Hace bien El quite Carlos Martínez Regaló la pelota Y ahora es la respuesta Por parte De El conjunto De El conjunto De De la academia De chamacos Pero ahí está Ahí está Chávez Ahí está Chávez Para meter la pierna Y para sacar Y para poner autoridad En la zona baja Del equipo de Platense Mire Chávez Llega Chávez Es una rastra Este Chávez Es una rastra Este jugador Camisola Número 6 En el conjunto Del Platense Sacando la pelota Al tiro de esquina Tiro de esquina A favor Del equipo De la academia Uno por uno El marcador Uno por uno Es el marcador Aquí en la cancha Del Jaime Viegas Veinte minutos De la parte De complemento Veinte minutos Aquí va El servicio Cabezazo Ahí estaba Haciendo contacto Con la pelota Se estaba levantando De testa El jugador Del conjunto De la academia Chamaco Guifarro Era El jugador Daniel Orellana Quien estaba Haciendo contacto Con la pelota Y la pelota Se va a la final Saca de puerta Para el cuadro Celacio Ahí quedó Ahí quedó La pelota En territorio Del Platense Va a sacar Benedito Levantó La mirada Y por aquel sector Llega El camisola Veintitrés Que ese Jesús Martínez Buscando también La pelota Este chaparrito Jugador Del conjunto Celacio Que bien El quite Que bien Ahí el jugador Michael Alvarenga Van a mandar El servicio En el centro Raudales El contrarremate Que puede venir Gol 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 Del conjunto Celacio Gol del Platense Gol de Jefferson Melgar La dejó Dejaron la pelota Ahí para que La controlara Jefferson Y le pegó Al esférico Rasante Que demograma Esa pelota Y se fue Al fondo De la red Para Para ponerle Más música Al marcador A favor Del Platense Dos por uno Le dieron la vuelta Le dieron la vuelta A pito del árbitro Y Ahí Pelota detenida Para el cuadro De la academia Ya lo gana El equipo Del Platense Ya lo gana El equipo Celacio Le dieron vuelta Al marcador Benedito Puso el empate Y ahora Y ahora El jugador Jefferson Melgar Pues anota El dos por uno Aquí está Santos Va a mandar el servicio Santos Bien la defensa Saca Ahí Llega Raudales A quedarse con esa pelota No puede Es el conjunto del Platense Que tiene la salida Y va por más Aquí está Martínez Este chiquitillo Jugador De taco La estaba Tocando De fantasía La estaba haciendo Martínez Mete la pierna Fuerte Mateo La busca Raudales La va a ganar Raudales La puntea Raudales Ahora le queda El jugador Carlos Martínez Aquí está Martínez Más atrás Para Benedito Benedito Tiene el servicio Y buscando Hacer contacto Y abrir la cancha Por el sector de la derecha No pudieron Ahora es la respuesta Por parte del conjunto De chamaco Dejaron de cabeza Es Platense Que viene con Michael Alvarenga Aquí está Michael Alvarenga Punteando el esférico La robó El conjunto de La academia Aquí está El cuadro de chamaco Con el jugador Gaído Le cometieron la falta A Mejía Dejaron la pelota Hacia atrás Para que reciba Gerardo Reyes Ahora abrieron la cancha Para Santos Viene Santos Pero ahí está Benedito Respuesta para Platense Para sacar la pelota El anotador del 2 a 1 Aquí está Es el jugador Jefferson Melgar Le queda Benedito A sacar Y a reventar la pelota Buscando en ofensiva A Raudales La va a ganar Raudales Que tiene Pues su jugador espigado Que tiene mucha fuerza Ganó la pelota Ahí la controla Le meten en la carrocería No lo pueden detener La pelota va al saque De puerta Porque el último en tocar Es Raudales El jugador Camisola 19 En el cuadro de Platense Junior Veinticuatro minutos De la parte de complemento Veinticuatro minutos En la parte de complemento El saludo para Para ustedes Que siguen Nuestra señal A través de la cadena Multicable A través de la cadena Multicable TV Le invitamos también Para que pueda Para que pueda Contratar Multicable De Honduras La red más grande De fibra óptica A nivel nacional Tan hondureños Como tú Tiene Santos La pelota Está adelantado Mejía El número 9 Glenn Mejía Está adelantado Está adelantado El jugador Glenn Mejía Bueno Mario Benata Tranquilo Sentado Ahí en la hielera Dando indicaciones Ahora si viene Un cambio En el cuadro En el equipo De De la academia No así Marlon Lupi Que está Pues A pesar de que Está ganando El partido Está Diciéndole De todo Reclamándole Gritándole Y poniéndole Orden Ahí a sus Jugadores Aquí está La barrida Falta Si señor Es una pierna Es una pierna Pues Muy levosa Ahí por parte De El jugador Carlos Martínez Por parte del Platense Y es una falta Se viene Cambio Se viene Entonces Se viene Entonces Valerio Con la 10 Valerio Valerio Con la 10 En el conjunto De Y se va Entonces Santos Que ingresó De cambio Y se va De cambio El jugador Santos Ahora entra Valerio Con la camisola Número 10 Que nos Va a Ofrecer Valerio En el terreno De juego Ya lo vamos A A saber Aquí hay Pelota Para Platense Ese El equipo De la academia Se levanta De cabeza El jugador Y ser Mateo Le queda Al equipo De la academia Mandando el servicio Puede estar Mejía La mano Salvador El guante Salvador De Fran Pineda Impresionante Cuando Mejía Glenn Mejía Estaba Pues A punto De marcar La paridad En el marcador Ahí El guardameta Le dice Que no Esa pelota Y la manda Al tiro De esquina Corredor De La izquierda Para El conjunto De la academia Chamaco Guifarro En el centro Centro pasado Peina de cabeza Chávez Le queda en ganancia Al conjunto De Al conjunto De De la academia Barrida La escoba Cuando va a ingresar En platense Viene Cambio En el conjunto De De El platense Que sigue ganando El partido Jugador Dos Ese es César Marín César Marín Entonces César Marín Con la Dos Es el que ingresa En el cuadro De El platense Y el que se va Es el jugador Carlos Martínez Carlos Martínez Se va entonces César Marín En el equipo De De Platense La pelota rebota En benedit Se va al tiro De esquina Aquí puede estar Para el equipo De la academia Para el equipo Del chamaco Guifarro Tiro de esquina La afición sigue Pues Apoyando a su equipo Tanto como La de La academia Como también El conjunto De Platense Y un Viene al centro Ahí se estrella La pelota Nuevamente Se va al tiro De esquina Tenía que ser Bueno Ahí buscaba En ofensiva El equipo De la academia Pero también Benedit Llegó a meter El cuerpo Ahí No sabemos Que fue lo que pasó Pero Si el árbitro Dice que es Lanzamiento De puerta A favor Del cuadro De El Platense Ya Pues Oscureciendo Este Partido Acá En la cancha De El Jaime Villegas Dos por uno Lo gana El conjunto Del Platense Junior Ya son 28 minutos De la parte De Complemento Desde La puerta Saca Fran Pineda En el cuadro Del Platense Aquí está Tocando hacia atrás Mandando la pelota Buscando Para que venga Aquí Benedit Mete el cuerpo Benedit Gana la pelota Benedit Va a mandar el servicio En el centro Impresionante Vigil Mete el guante Manda la pelota Al tiro De esquina Pero que peligro Esa pelota Que ya se le colaba En el ángulo A El guardameta Vigil Del equipo De la academia Llegó con peligrosidad El Casaca 29 Josep Benedit Buscando el segundo Gol De la mañana Para él Y el tercero Para Platense Pero le dice Que no El guante salvador De Vigil Ahí bien aplicado El guardameta Se viene el tiro De esquina A favor del cuadro Del Platense Aquí está el equipo Celacio Mandando el servicio Peina de cabeza La defensa Nuevamente se va a ir Al tiro de esquina Así es La pelota se va Entonces nuevamente A lanzamiento En tiro de esquina A favor del equipo Del Platense Que sigue amenazando Que sigue buscando Que sigue Pues Amenazando Ahí El arco contrario El arco de Vigil Guardameta Del cuadro De chamaco Y farro Aquí ahora Desde la punta De la izquierda Para Platense Viene el cobro En lanzamiento En tiro de esquina Van a mandar El centro Peinan La pelota De cabeza Se va Se va A la final Saque de puerta Cuando también Estaba intentando El jugador Raúl Dales Haciendo contacto Con la cabeza Allá se impone La marca Del jugador Michael Alvarenga Mandando la pelota Por la lateral Servicio de manos A favor de la academia Llega nuevamente A meter la pierna Aquí el jugador Daniel Moncada Mandando por la línea Lateral Servicio De manos A favor de Platense Ya lo hicieron Ya cobraron Aquí están Tratando de Fabricar jugadas Desde atrás Aquí rebota la pelota Y la regala La regala Aquí el jugador De Platense Con todo Se va a pelear Viene este número 7 Es el jugador De Fernando Bográn Lo desarmaron A Fernando Bográn Ahora viene Camisa 29 En el conjunto de Platense Va a mandar A pelotazo Buscando a Raudales Que equivocaron El servicio Ahí está la barrida Se juega con todo Hay contacto Ahora Perdieron la pelota Raudales Vio destapado A Jefferson Melgar Aquí está Melgar El anotador Del 2 a 1 Y a Jefferson Buscando Ahí a Raudales No prospera La jugada Tiene la salida El equipo De la academia Con Moncada Nelson Moncada La pelota Viaja por la línea Lateral Servicio de manos A favor del equipo Platense Raudales Se presenta A buscar Y hacer contacto Con la pelota Nuevamente Viaja por la lateral Servicio de manos A favor del cuadro Del Platense Que sigue amenazando Que sigue buscando El tercero De este partido Dos por uno Lo gana El equipo Celacio El Platense Junior Estas son Las ligas menores En San Pedro Sula Gracias al apoyo De Multicable De Honduras Multicable TV Hoy con transmisión En vivo Y en directo Desde La cancha Del Jaime Villegas Todo un equipo Humano Desplazado Para llevarles A ustedes Señal en vivo Y en directo De estos partidos Que son Importantísimos Aquí hay servicio La pelota Que se va a la final Saque de puerta Saque de puerta Saque de puerta A favor de El cuadro De De la academia Chamaco Aquí van a mandar El servicio Aquí puede estar Para el cuadro Del conjunto De la academia Pero que En Platense Hay jugadores Esplicados Y se aplica Muy bien En la zona baja Como Chávez Aquí viene El pelotazo Vamos a ver Quien hace contacto Con la pelota Ahí estaba Ahí estaba cometiendo La falta El árbitro Dice que no Que no Que no pasa nada Y ahora es La velocidad Que tiene El cuadro Del Platense Este número 7 Anotador Del segundo Tanto Ahora Viene la academia Bueno Así Son confites Son regalitos Y todavía No llega la pascua Para que Le den este tipo De regalitos Al guardameta Frank Pineda Que se queda Agazapado Se queda con la pelota Se queda tranquilo Porque Su equipo Está ganando El partido Multicable de Honduras La red más grande De fibra óptica Con más de 200 canales En alta definición Contrata ya Multicable de Honduras Aquí está Platense Perdió la pelota Platense Tocaron para El jugador Fernando Bográn Buscando a Mejía Ahí La La salida Por parte de César Marín Cuando se viene Otro cambio Entonces Va a entrar Zavala Va a ingresar Zavala Con Con la 30 Va a ingresar Entonces Zavala Con Con la camisola Número 30 En el conjunto De la Academia Chamaco Y Farro Pierde el partido El equipo De Beata Está perdiendo El partido Aquí dejaron Y equivocaron El servicio En el cuadro Del Platense Le queda Gaído Va a mandar El servicio Gaído Por aquel sector Ya había destapado Por el sector De la Izquierda Van a perder La pelota Va a ser Para el cuadro Del Platense Que tranquilamente Pues está En el terreno De juego Cuando viene Cambio Entonces se va Fernando Bográn Fernando Bográn Y va a ingresar Zavala Con la 30 Se va Fernando Bográn Ingresa Zavala Con la 30 Para estos Últimos minutos 34 Ya De el complemento A este partido Le quedan 6 minutitos Nada más 6 minutitos Nada más Le quedan A este partido Empata La Academia Pues aumenta Incrementa La ganancia El equipo Del Platense 2 por 1 Lo gana El cuadro Celacio Al equipo De Chamaco Aquí hay lanzamiento En tiro libre Van a mandar El servicio Elevado La peinaron Rebotó La pelota Queda Suelta Gol De la Academia Gol de Chamaco Guifarro Metió la cabeza Daniel Orellana Y la mandó A guardar Cuando quedó Rebotando La pelota El esférico Quedó suelto Le metió La testa Y venció A Fran Pineda Para el 2 por 2 Que partido El que tenemos Que partido El que tenemos En estos últimos minutos De este encuentro Se empató Lo empató La Academia Con Daniel Orellana Metiendo la testa Y guandándola A guardar Para Amarcar El empate Cuando sigue La embestida Por parte Del conjunto De la Academia Allá llegó A meterle La pierna fuerte Chávez 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 Ahí la arrastra Chávez Sacando la pelota Viene Centro Se va desviado A la final Saque de puerta Para el cuadro De Platense Lo empató Lo empató El equipo De Chamaco Y Farro Con ese gol De Daniel Orellana Que saca 5 En El conjunto De La Academia Entonces Entonces La Moncada Y entra Portillo Portillo Con la 25 Con la 25 Y también Cambio En Platense Vamos a ver Quien entra En Platense Para Estos últimos minutos Cuando ya solamente Le quedan 4 minutos A este partido 4 minutos Más lo que el árbitro Nos pueda regalar Aquí hay Servicio Para que venga Benedi El autopase de cabeza Benedi Mandó el servicio Rabudale Lo busca Queda suelta Portillo Se estrelló Ahí con el muro Se dicen de todo Con el número 10 El jugador Víctor Salazar Jugador caído Esparramado El jugador En Platense Entonces Cuando Se va a registrar Me imagino Que el último cambio Ya en el cuadro Del Platense Hemos tenido Un muy buen partido Muy buen partido El Cazaca 24 En el conjunto De De El Platense Entonces Denzel Milla Denzel Milla Denzel Milla Con la 24 Y se va El número 10 De buen partido El número 10 Víctor Salazar Corrió Marcó Y jugó muy bien El partido En el equipo De Platense Cuando viene Aquí está Mejía 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 La tuvo Mejía También tenía Por el centro Destapado Al jugador Caído Pero Pero Ahí desperdició La llegada Y el avance Del equipo De Mario Beata La pelota Que Que Se va por la lateral Servicio de manos A favor de El cuadro Del Platense Le empataron El partido A Platense Le empataron El partido Al equipo Escuarlo Aquí está El Platense Junior Mandando Servicio Controla Manda Michael Albarenga La busca También Allá En ofensiva Era El jugador Raunales La pelota Por la línea Lateral Servicio De manos A favor Del cuadro Del Platense Aquí está Portillo Metiendo la pierna Mandando hacia el frente También está Zavala Que ingresó En esta segunda parte Pero ahí está El muro Ahí está La muralla China Que es El número Seis Del conjunto De Platense Es El jugador Osman Chaves Pasardio Manchaves Impresionante Defensa Que tiene El cuadro Del Platense Junior Ahí lateral A favor Del cuadro De El equipo De Chamaco Mandando aquí El servicio Puede venir El centro La barrida La escoba Que pasa Pero que Se queda Con la pelota El equipo Del Platense Queda Portillo Aquí está El camisola 25 Este pasadito De libras Portillo Le va a quedar Agaído La jala Bien gaído Le queda Portillo Nuevamente Vamos a ver Que hace Portillo Aquí está El gordito Portillo Cometió la falta Tiro libre A favor Del cuadro Celacio A favor Del equipo Platense Y este Un respiro Porque está amenazando En los últimos minutos A este partido Solamente le van a quedar Nada más Vamos a ver Un minuto Un minuto Nada más Le queda A este partido 39 De la parte De complemento 2 por 2 El marcador A sacarla De su parcela Hasta Chávez A despejar La pelota Va a quedar Rebotando También Ahí se estaba Saboreando Por ella El jugador Benedí También anotador De uno de los goles De platense Aquí está Rechazando La dejan Para que venga El jugador César Marín Y aquí Se estrella La pelota Por la lateral Servicio de manos A favor Del equipo Del platense Yene Marín Buscando a Benedí Aquí Le están cometiendo La falta Benide Dice el árbitro Que no pasa nada Ahí es Férico Para que venga Benide A mandarle En servicio Viene el centro Bien Portillo Sacando la pelota Ahora es Zavala Aquí está El equipo De Chamaco Cuando el árbitro Dice Finaliza 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 El partido Marcador Empate A dos Platense Junior Frente A la academia Chamaco Y Farro En un verdadero Y vibrante Segundo Tiempo Impresionante El desgaste Por cada Uno de los equipos Tanto como Platense Junior Como también El conjunto De la academia Chamaco Y Farro Empate A dos Con goles De Benedí Para Platense También Melgar Para Platense Daniel Orellana Que empató En las postremerías Del partido Y El jugador Nelson Moncada Que también Anotó Para el conjunto De El chamaco Y Farro Terminó Este partido Que en la segunda parte Fue vibrante Y sigue Reclamando Ahí el El técnico De El técnico De Platense Sigue reclamando A la cuarteta Arbitral Que pues Se encargaron De impartir justicia En este Partido Bueno Nos vamos Nos vamos a nombre De De la Vamos a continuar Por acá Muy bien Vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa Y Y retornamos Al estadio Jaime Villegas Vamos a ir a la pausa A través de la Cadena Multicable TV Multicable se rediseña Y estamos a un clip de ti Ahora podrás realizar tus pagos en línea Ingresando a www.pagos.multicablehn.com Accede a nuestra plataforma rápida Ágil y segura Busca tu región O zona donde recibes Coloca las siguientes iniciales MC Seguido de tu código de cliente O puedes usar tu número de identidad Dale clic en consultar Selecciona los periodos de pago Y completa el formulario Con los datos de tu tarjeta Y haz clic en pagar Aparecerá una ventana Con la confirmación de tu No